Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Los Deliciosos Nachos. ¿Quién es el creador, el inventor de esta delicia de los nachos? Yo te lo cuento. Los nachos son una botana o snack que se sirve en casi todas partes del mundo. No puede faltar en los estadios de fútbol y mucho menos a la hora de ir al cine. ¿Pero a quién se le ocurrió la idea? Bueno, todo se lo debemos al cocinero mexicano Ignacio Anaya García. Descrito como un innovador culinario mexicano, nació el 15 de agosto de 1895 en Acuña, Coahuila, México, pero vivió durante 18 años en Piedras Negras. Además, conocido por su sobrenombre de Nacho, Anaya García revolucionó la cocina mundial al derretir queso Wisconsin rayado sobre unas rodajas de jalapeño y totopos, o chips de tortilla como se les conoce, inventando así el plato que denominó nachos especiales. La invención de García tuvo lugar en 1943 a la una de la tarde, cuando trabajaba como maître o encargado del restaurante en el Club Victoria, un restaurante popular en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, Coahuila. Sus clientes incluían a las esposas de soldados estadounidenses que estaban estacionados cerca, y un día entraron pidiendo un refrigerio. García no pudo encontrar al chef, así que inventó algo con chile jalapeño. Las mujeres le preguntaron cómo se llamaba el plato, y él respondió, los especiales de Nacho. El bocadillo lleva el nombre de su apodo, Nacho, ya que en México así se le llama a los Ignacios. Pronto se agregaron nachos al menú de varios restaurantes, y hasta en libros de cocina aparecen con distintas técnicas nación. Aunque se le ocurrió uno de los bocadillos más populares del mundo, García humildemente se negó a buscar una patente para él, pues solo era un refrigerio para mantener a sus clientes felices y bien alimentados. Al respecto, el hijo de Nacho ha dicho, he estado de Piedras Negras a Chicago y Texas y simplemente sonrío cuando veo que hay Nachos Special en un menú. Si supieran que se originó de mi padre y que su idea nunca explotó, pero nos ha dado mucho honor y orgullo a la familia Anaya, y a la ciudad de Piedras Negras, expresó Ignacio Anaya Jr. a una publicación estadounidense. En 1961, Ignacio Jr., quien ya falleció, trató de patentar los famosos nachos de su papá, pero fue imposible porque ya había muchísimos restaurantes que los servían en muchas variedades y combinaciones. En 1976, el Estadio Arlington de Texas popularizó rápidamente la salsa líquida de queso nacho, que desde entonces se ha convertido en un elemento básico del plato. Cada octubre, el Festival Internacional del Nacho se lleva a cabo en Piedras Negras, Coahuila, con un desfile de carnaval y concursos de fabricación de nachos. El Día Internacional del Nacho es el 21 de octubre y se celebra en todo el mundo. Este año 2019, Google festejó a García en lo que sería su cumpleaños número 124. Si bien los nachos son bien conocidos, la mayoría de las personas no están familiarizadas con la historia de García. No hay mucha información sobre Ignacio, dijo a Google el mexicano Alfonso de Anada, el artista y creador del Doodle, en su honor. Así que cambié mi enfoque en el plato en sí. Mi enfoque fue muy directo, imaginando a Ignacio haciendo su primer intento de nachos mientras comunicaba implícitamente una sensación de diversión. Bueno, sin duda se le tiene que agradecer mucho al señor Nacho por su invención, pues millones de personas diariamente disfrutan su deliciosa invención. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.